qué pedo chonambianos cómo están el día de hoy les voy a hablar sobre una noticia que me dijeron bueno no sé si sea real creo que sí que mañana van a mencionar los de grupos Averin si no saben quiénes son esas personas o esta empresa son los que venden sus productos en Cinemex lo cual viene siendo estos vasos este creo que también es los Averin este no es de Cinépolis pues casi casi todos los de Cinemex se pueden ver aquí abajo no este no es pero la mayoría de lo que venden en Cinemex es de Saverin ahí está el grupo saber integrarse pues la mayoría de las cosas que supuestamente van a empezar a vender una cubeta de Scooby-Doo bueno la femeneta del misterio pero en internet puede que sea real o puede que no la verdad no sé pero pues estaría bien aunque estaría raro porque según eso lo chido de comprar todo esto es que vas al cine y pues acá lo compras como recuerdo de la película que fuiste a ver y también no me acuerdo que otra cosa me habían dicho que iba a salir pero van a ser dos productos de Scooby-Doo pero no no sé no estoy muy seguro si lo hacen pues no creo que mucha gente los adquiera porque te van a cobrar el envío y todo ese pedo y pues no vas a ver una película le repito lo chido de comprar todo esto es cuando vas al cine y es un recuerdo de que a ver si se descuadra Aquaman la mujer maravilla los vengadores y pues aparte creo que están reabriendo los cines con ciertas medidas de precaución que la verdad ya quiero volver a los cines y volver al cine perros la verdad nunca valoré el cine como en esos momentos antes no iba porque me dolía el codo bueno en este año solo he ido como tres cuatro veces antes de que empezara todo esto del coronavirus o sea en dos meses y medio no nada más que cuatro meses y pues ahora sí me siento mal si quisiera ir cada fin de semana a echarme un nice acá ver una película mamalona relajarme un rato pero pues espero que ya vuelva a toda la normalidad para poder ir a disfrutar una película acá mamalona y pues no sé ustedes que comenten acerca de los productos de cine los de Scooby-Doo y ese tema que les digo no sé si ustedes los comprarían en internet yo la verdad no o quién sabe si si es algo de DC o Marvel pero pues es es la experiencia más que nada más de que guardar esto este es como la experiencia de voy a ver el escuadrón suicida en 2016 hace cuatro años perros a la bestia bueno que hace cuatro años fue en agosto pero comenten acá abajo me gustaría saber qué opinan así que ya saben dejen su like compartan suscríbanse que abajo les dejo nuestras redes sociales por cierto según eso iba a costar 400 pesos imagínense no sé si incluye el envío pero pues habrá que esperar nos vemos a la próxima la próxima la próxima